Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y ya estamos aquí de nuevo con un nuevo vídeo Donde les voy a explicar Cómo dongradear el LG G2 Modelo D802 De Android Lollipop Stock Oficial A una ROM CyanogenMod 12 Por ejemplo, o una ROM Stock Puede ser una ROM Stock original LG Basada ya en KitKat o en Jelly Bean Ya que, como todos sabéis Al cambiar a Lollipop Ha cambiado por completo el sistema de particiones De nuestro Android Incluso el Bollower Bien, para bajar Nuestro terminal de Android Lollipop oficial Vamos a necesitar Tener el Recovery modificado Actualizado su última versión Todos los clics en los pasos que voy a dejar en la descripción del vídeo Que os va a llevar al post original Escrito en Android 6 Donde vais a encontrar todos los archivos necesarios Y enlaces a todos los tutoriales que podáis necesitar Pues bien, lo primero será Tener actualizado el Recovery modificado El TWRP a su última versión También tendremos que tener Descargado un zip Donde dentro de ese mismo zip Van dos archivos comprimidos en zip Uno será el Bollower Jelly Bean Que es necesario Y el modem KitKat Una vez descargado ese archivo Lo tenemos que descomprimir Y meter los dos zip que hay dentro Uno que es Bollower Jelly Bean Y el otro que es modem KitKat Meterlo en un USB OTG por ejemplo O en la memoria interna del LG G2 Esto junto con la ROM Stock Que queramos flashear KitKat o Jelly Bean O la ROM Cyanogen Mod 12 Que es en este caso la que yo tengo instalada Y la que os recomiendo que instaléis Ya que va fenomenal Es una ROM sensacional Y conjuntamente si os decantáis Por la ROM de Cyanogen Mod 12 O para la nueva Android O Pack ROM Con las propias gaps de Google Bien el proceso es tan sencillo Como vamos a reiniciar el terminal En modo Recovery Y yo ya lo tengo hecho Pero bueno Os voy a enseñar los pasos a seguir En el Recovery Los pasos a seguir uno a uno Vamos a esperar que se reinicie Y una vez dentro del Recovery Como siempre Lo primero que tendríamos que hacer Serían hacer los WIPEs necesarios Nos iríamos Primeramente Vamos a esperar que se reinicie Y primeramente nos iríamos A la opción WIPE Y desde la opción WIPE Marcaríamos Avance WIPE Y en el caso De hacer El DOGRADE O sea De instalar la ROM Que queramos Desde la memoria USB OTG Podríamos seleccionar todo En el caso De hacer La instalación Con los archivos Insertados en la memoria interna Del LG G2 Tendríamos que marcar Este 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 Y este Interna de Storage No la tendríamos que marcar Solo Si lo hacemos a través de USB OTG Bien Una vez hecho esto Desplazaríamos la barrita Y esperaremos A que nos dé El OK De que todo esto Ya está realizado Bien Una vez hecho eso Nos iríamos a la opción Install Y nos iríamos a la carpeta Donde Tengamos descargados Los archivos necesarios Los archivos que yo os he puesto En un zip comprimido Que hay que descomprimir Y dentro están los dos archivos Pues bien Los archivos necesarios Si me voy aquí a download Serían Vamos a ver si los encuentro Porque tengo aquí bastantes cosas El base van Downloader No, ese no Ese es el zip comprimido Hay que descomprimirlo Y nos saldrían El Jelly Bean 10A D802 Voltloader Ese sería uno Y el KK20H D802 Base van Primeramente Elegiríamos El Jelly Bean Voltloader Lo seleccionaríamos Y Flashearíamos Una vez Flasheado Seleccionaríamos El Kickcut Voltloader Y lo mismo Desplazaríamos La barrita Una vez flasheado Que esto es muy poquito tiempo Son unos segundos apenas Pues nos iríamos a Seleccionar La propia ROM Que queramos instalar Si es una ROM Stock Lógicamente Es una ROM que pese 1,5 1,6 1,7 1,8 GB Y simplemente sería Seleccionar la ROM Y desplazar la barrita Hasta esperar que termine El flasheo de la ROM En este caso Que es CyanogenMod12 Seleccionaríamos La ROM CyanogenMod12 Desplazaríamos La barrita Esperaríamos A que acabe El proceso de flasheo Y una vez acabado Volveríamos atrás Volveríamos a la opción Install E instalaríamos Las aplicaciones nativas De Google O Gaps En este caso Las Gaps Lollipop Ya que es CM12 Pues lo mismo Clicaríamos aquí Y desplazaríamos Al acabar el flasheo Le daríamos Wipe Dalvik Y Wipe Cache Que nos sale aquí En un botoncito A mano izquierda Y simplemente Deslizaríamos la barrita Cuando acabase el proceso Ya podríamos clicar Directamente al botón De Rebot System No Y con eso Ya tendríamos Correctamente Flasheado nuestro terminal A CM12 O a la ROM Stock Que preferáis Y habréis Dogradeo el terminal De Android Lollipop Android KitKat Jelly Bean O CM12 O sea Android 5.0 Mediante Una ROM AOS Bien Vamos a A reiniciar el terminal A reiniciar el sistema Sin haber hecho nada Y vais a ver Como yo tengo CM12 La última Nightly Que la verdad Va muy bien Tenemos para poner El escritorio completo Tenemos múltiples opciones De configuración Y aunque nos falten Las aplicaciones propias De LG Como Quick Remote Como La de tomar notas Como la radio FM Tenemos muchas posibilidades De instalar Aplicaciones parecidas Que encontramos En el Play Store Incluso Tenemos la opción De descargarnos Un port del Quick Remote Para poder instalarlo Como veis El terminal Va perfectamente Y de verdad Que os recomiendo Si queréis notar Lo que es fluidez En vuestro LG G2 Este es el modelo De 802 Así como Todos los archivos Que yo comparto Son para el modelo Internacional O sea el modelo De 802 Si queréis notar La fluidez Del terminal Y la potencia Que todavía tiene Este terminal Os aconsejo Que os instaléis CyanogenMod 12 O sea Android 5.02 Mediante La última Nightly Disponible Para descargar Desde su propia Página web Oficial Como veis El terminal Va finísimo Y es Una auténtica Pasada Subtitulado mal ¡Gracias!